Este no es un desafío más, un reto gigante, se cruzó en el camino y para vencerlo hay que mirarlo de frente. Esta es otra historia, una historia que solo puede ser escrita por superhumanos. Caracol Televisión presenta la competencia más exigente de todos los tiempos. Miles de hombres y mujeres de todas las regiones de Colombia han atendido el llamado, pero muy pocos están preparados para este desafío. Ninguno de los concursantes anteriores sobreviviría a esto porque las pruebas a las que se van a enfrentar serán muy duras. Y a cada instante tienen que demostrar por qué merecen ser llamados superhumanos. En este desafío, los superhumanos pondrán a prueba su fuerza, habilidad, concentración y resistencia. Los 42 superhumanos viajarán a Tobago, un paraíso en el Caribe, donde serán divididos en seis equipos para representar a su región y defender el honor de su bandera. Los equipos se enfrentarán en los desafíos territoriales, donde competirán por Playa Oro, un hotel lleno de lujos. Playa Plata, donde tendrán lo necesario. Y Playa Bronze, donde sobrevivir será casi imposible. Estamos muy débiles, no hemos comido en demasiados días, no dormimos en demasiadas noches. En el desafío de salvación, competirán todos los equipos y los que ocupen los primeros tres puestos avanzarán. Están salvados. Los tres equipos restantes deberán ir al desafío final y los dos que pierdan irán al desafío a muerte. A esta prueba irá un representante elegido por cada equipo y el derrotado abandonará la competencia. Al final, solo un desafiante será el ganador del gran premio de 200.000 dólares. Una competencia en donde tendrán que demostrar de qué están hechos realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Desafío Superhumanos ¡Gracias!